¿Qué es la historia de Colombia? Tal vez desde que conocí los libros de Rius, el dibujante mexicano, la idea vino de ahí, aunque la realización es muy distinta de lo que hace Rius. A mí me parece que en Colombia ignoramos por completo la historia, no solo la historia de Colombia sino la historia universal, pero en particular la historia de Colombia y sobre todo desde hace unos años cuando prácticamente se prohibió la enseñanza de la historia en el bachillerato. Pero cuando yo era niño, y esto hace ya más de 50 años, yo recuerdo que nunca en el colegio pasamos, hablando de la historia de Colombia, nunca pasamos de la patria boba. Siempre nos enseñaban la conquista, la patria boba y ahí parábamos. Y al año siguiente, digamos, era segundo de bachillerato, era tercero, otra vez lo mismo y otra vez parábamos en la patria boba. Yo creo que por una decisión política de los gobiernos, enseñar la historia de Colombia, la historia republicana de Colombia, creo yo que es una actividad subversiva. Las oligarquías del país no están interesadas en que los colombianos sepan cómo ha sido de verdad la historia, que ha sido una historia en realidad bastante vergonzosa. Pero los colombianos hemos aceptado que se escamotee nuestra historia y por eso justamente estaba bien interesado en escribir un libro.